Fernando Solana Morales Entre las iniciativas propuestas por Solana se encuentra el impulso a la profesionalización de la diplomacia y el trabajo consular a través del Servicio Exterior Mexicano de Carrera. Asimismo, creó el programa de atención a las comunidades de mexicanos en el exterior. Cuando estuvo en Relaciones Exteriores, buscó modernizar al servicio, pero no solo modernizarlo, profesionalizarlo, ampliarlo y darle una mayor dimensión. Nos dejó una nueva ley del Servicio Exterior, cuya iniciativa aprobó el Congreso de la Unión y que ha sentado las bases de lo que es el servicio exterior del día de hoy. Fernando Solana fue titular de la Secretaría de Educación Pública en dos ocasiones, la primera de 1977 a 1982, desde donde propuso la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la segunda durante un breve periodo entre 1993 y 1994. La educación puede y debe ser factor determinante del desarrollo nacional, impulsor del crecimiento económico que tanto requiere el país, promotor de la equidad social y regional, así como de la calidad de vida de cada mexicano, y promotor de la democracia y el Estado de Derecho. El excanciller se desempeñó también como secretario de Comercio en el periodo 1976-1977 y director del Banco de México de 1982 a 1988. La empresa internacional no se hace por tener embajadores más bonitos o más enterados o más ilustrados siquiera, se hace porque realmente estamos creciendo más y si no crecemos más de lo que estamos creciendo, no vamos a lograr el peso internacional al que aspiran nuestros gobiernos y aspiramos yo creo que muchos mexicanos. En 2014, como reconocimiento a su trayectoria, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió una cátedra con su nombre en el que se abordan temas internacionales. Todo lo que hemos hecho algunos, todos de los presentes, veo muchas cabezas blancas, cuantos tenemos más de 65 años y seguimos siendo útiles al país, afortunadamente no. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta profundamente el fallecimiento del excanciller Fernando Solana Morales y se une a la pena que embarga a la familia. Gracias por ver el video.